Bueno gente, ¿qué pasa? Nada, voy a investigar un trocito aquí que me parece que no sé dónde acaba. Nada, es un poquitín y luego me voy a ir al asfalto. Una hora iba a hacer, pero lo tengo que arrancar todo esto. Pero no me va a dar tiempo ni de una hora. Así que nada, un rodaje normal y corriente, tirando a coger cuesta de un rodaje. En vez de hacer siempre la misma serie, que es más pesado, pues cogeré los caminos que me parezcan de la urbanización, subir y bajaré y así alterno un poco todo. Ya está, no le meto mucha caña. Hoy es viernes, lo hago flojito. Y sábado descanso, domingo tía larga, que es la última de la precarrera. Que tampoco va a ser muy bestia. 42, yo creo que ahora hay 42 kilómetros o algo así. ¿Vale? Pues venga, vamos a seguir. Antes de subir, hay que bajar. Estamos bajando hasta abajo el todo. Para luego subir la seguida. Esta es un poquillo más fuerte que la que normalmente uso para cuestas. Ahora me diría lo que sale. Un poco más corta distancia, pero... Desnivel un poco más inclinada. Vamos a botar esto, hostia. Bueno, ya estamos llegando abajo. Y va a decir... Ahora estamos a... Ocho días. Ocho días. Ocho días, siete días de la carrera. Ultraterras de Lleida 95K, 5.100 positivos. Marca 4.700, pero cuando la pasaron por la ITRA, se ve que regularon y salió el 5.100. Entonces ha variado eso. 5.100 en vez de 4.700. Si no ha variado, lo tengo que entrar de nuevo en el Facebook a ver en la página de carrera por si lo hubieran variado o algo, pero bueno. Y hasta ahora vamos a llegar aquí a la vaguada, al punto más bajo de todos. Voy a avisar otra cosita que yo creo que es lo que a la gente le interesa más. No tanto a veces me corre que explique cosas. Bueno, pues ahora ocho semanas... A ocho semanas, sí, los huevos. A ocho semanas de la carrera. A ocho días de la carrera. Lo primero que hay que vigilar es la alimentación. Ahora ya... Nenes, fuera dulces. Mi cena es una ensalada con tofu, con un poquito de cacahuetes. Cebolla, tomate, sal, lechuga, varios tipos. Ya está. Como soy vegetalero no le pongo atún ni nada de cosas de esas. Y ya está. Mi cena es eso. ¿Y cogí algo más de cena? No, en principio... Sí, no me acuerdo si cogí... Yo diría que cogí un poco de mantequilla de cacahuete esa. Diría que ayer cogí un poco. Pero bueno, no hay que hacerlo. Esto se borra, esto no hay que hacerlo. Mantequilla de cacahuete, nada. Bueno, pues nada, es el pequeño vicio que hay que darse, ¿no? Entonces, nada, nos vamos a ir para arriba. Sobre todo eso, vigilar la última semana. Cuidado, la alimentación correcta. Muy bien. O sea, yo sí entreno papilla de carga, pequeñita. Por ejemplo, ahora he tomado una papilla de carga para entrenar. Pero si no voy a entrenar, zumo naranja, nada más por la mañana, nada más hasta el mediodía. Zumo naranja hasta el mediodía, nada más, ¿vale? Porque si quieres bajarte a 61, 62, no hay otra, ¿eh? 63 y pico estoy ahora, yo creo. No me he pesado 63 y algo por la barriguilla que me veo. 63 largos, quizás. Entonces ahora, bajar para abajo por la menorita 62, por lo menos, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar la subidita. La amiga cuesta. Vamos para arriba y va a parar y luego graba a la media, pero ¿qué más da? Y ya está, a ritmo tranquilete. Lo que no he mirado, el desnivel. Ahora lo miro para ver cuánto hay de tramo exactamente en esta subida. Pues venga, vamos a ir haciendo. Y ya está. Cumplí con los entrenos, no hay más. Nenes, yo disfruto. Ya sé que para mí estoy acordando y no iba a grabar hasta otra serie más para adelante. Pero digo, sí, estoy aquí. Guay con mi musiqueta. Musiqueta marchosa. Marchosa y yo, ritmete, ¿eh? Antes lo he mirado, iba a 9 por hora. Pero vamos, ahora voy a menos, a ver. A ver. Que me envale un poco. Me ponga más o menos normal. Un poco así sería lo normal. Más o menos. 7,8. 8, 8, 8, 1. 8, 2. Si te paras tarde un poco en nivelarse. 8 por ahí. Otra vez para abajo. Bueno, ya sabéis que os he dicho y digo, ya no lo estoy cumpliendo. He dicho, voy a hacer variado. Pero es que al final te encuentras una que te va bien y dices, a por ella. Una vez y otra vez. Y ya está. Entonces hoy lo que voy a hacer es que voy a repartir el entreno. Porque no me ha dado tiempo de hacer ni una hora. Entonces vamos a hacer, yo que sé, 45 minutos ahora. Y ahora es justo antes del mediodía, ¿vale? Luego después de comer me escapo un segundo. Y hago lo que pueda. Aunque sea media hora. Vale otra vez de series. Y ya está. Y ya habremos hecho el viernes. Y luego a la tarde tenemos hasta cuándo. Una hora. Y bueno, también me irá bien. Porque otras veces lo que hago es que me hago. Ya veis. A lo mejor me lo hago antes del tacondo. Tacondo, me parece que viene pasado por así. Y después del tacondo otra vez. Y va a ser aventado. Son tres cosas. Bueno, entonces... Nada, con eso cumplimos. Venga, seguimos. Estamos llegando arriba. Vamos a ver. 4,50. Bueno. Hay casi 100 metros menos. Y el desnivel está el mismo. Baja un poco los 10 segundos esos. 10, 15 deberían ser. Bueno. Pues nada. 6,5 kilómetros 43 minutos. Muy lento porque he grabado. También no he parado al lavabo. Y nada. A la tarde seguimos. Desnivel que hemos hecho. Muy poquito. 306 positivos. Muy poca cosa. Pues venga. Cogemos el agua que tengo aquí. Y... Y nos vamos que no da tiempo. A la tarde sigo. Bueno. No sé si se ve algo. Yo creo que sí. Con poquito se ve aunque sea. Bueno. Segunda sesión del día. Al final no he podido hacerla. Después de comer. Y la estoy haciendo ahora a las 10 de la noche. Y luego directo a las 11. Hemos hecho alta cuando. A media tarde y... Y ahora pues nada. A acabar los deberes. Es lo que hay. Bueno. Llegamos a la base. He vuelto. He vuelto con un rodeo grande. Porque así hago también distancia. Pero he vuelto otra vez a... A la serie otra vez de... De cuesta para arriba. Ya la tengo medida bien. La volveré a medir. Pero más o menos 70 positivos. Por ahí 71. 69, 71. Por ahí andamos. Positivos. En 710 metros o algo así. Calculo yo que hay. Prácticamente es un 10%. Comparado a la otro sitio. Que allí hacía series a un 8 y medio. ¿Os acordáis que siempre te decía un 8 y medio? Un 8 o algo así. Porque eran 800 metros con 73. Positivos, ¿no? Así que, bueno. Aquí es un pelín más pendiente. Aquí no. Pero luego allí aprieta un poco más, ¿vale? Y ya está. Vamos a hacer un poquito. No mucho. Porque tengo el directo y no me va a dar tiempo demasiado. Han salido en el otro entreno unos 6 y pico, ¿verdad? Es que no lo tengo porque como está grabado no lo he podido ver. 6 y pico. Y luego el reloj se me ha quedado en marcha. Y hasta he cogido... Con el coche, ¿eh? Y lo que he podido comprobar es que el cabrón del barómetro va incluso con el coche con la ventanilla cerrada. Y yo no sé cómo lo hace. Supongo que lo hace por GPS. Cojo la cuesta para arriba y el tío me la mide, pero rápido, rápido. Sin perder casi tiempo de nada. O sea, me nivela perfecto. Y luego llegas arriba y dices 70 o 71. 71. Subí una cuesta. 71. Bueno, clavao. Llegué arriba, seguí estable y no farió nada el barómetro. Nada. Perfecto. O sea que realmente esto es más listo. Vete a saber cómo lo hace. No sé cómo lo hace. Pero el tío se entera perfectamente de la subida, digamos, del desnivel. Vamos para arriba. Voy a aprovechar para que veáis la respiración. Que es como lo hago yo. No significa que sea lo mejor. Como lo hago yo simplemente. Mira, a ver si me sale bien. Cojo por la nariz, suelto por la boca. Lo que pasa es que en el momento que coges por la nariz, hay un momento. Al principio empiezas por la nariz, pero al final acabas cogiendo un pelín por la boca. Me da la impresión. Muy poquito, pero es como empiezas nariz y acabas de completar con la boca y sueltas por la boca. Yo diría que cojo algo por la boca. Se empieza por la nariz. Cuando la vez metes caña pues vas más rápido simplemente. Pero para que la gente se haga una idea, yo lo expliqué un día. Lo expliqué un día y lo vuelvo a explicar. Yo cojo con este pie. Cojo. Hago así. Suelto. O sea, cojo. Cojo ahí le pon la nariz, ¿vale? Ando. Ando el otro. Cuando este apoya, suelto. Al final una rueda entera de coger y soltar todo completo. Digamos, coges, sueltas, vuelves a coger, serían cuatro pasos. ¿Me entendéis? Cada dos pasos o coges o sueltas. Sencillo, ¿eh? A ver. A ver que coja el pie bien. Sí, sí, va clavado. Cuando aumentas el ritmo, la respiración más o menos la aumentas igual. La encajas en la pisada. Y ya está. Y sale bien, ¿eh? Vamos a darle un poquito de tralla. Que en 17 minutos empieza el directo, colegas. En 17 minutos. Y estoy a 3 kilómetros o 4 de casa. O sea, mal vamos. Bueno, pues nada, le damos a continuar. Lo he pausado al entrar en casa. Como era, era aquí arriba. Con la mano izquierda, ¿vale? Pues mira, 8 kilómetros, 550 metros, 47 minutos, 55 segundos. Y 10,7 de velocidad media. Y 5,35 el kilómetro. 302 positivos, 289 negativos, ¿vale? Pues venga, aquí está. Ya están listos. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.